Nosotros estamos acá todos convocando por los ajustes en ciencia y técnica y en las universidades también, los presupuestos para todo el sistema de educación superior. Se habla de que hay algún debate, pero en definitiva el Congreso no termina de tratar los temas. ¿Cómo lo ven ustedes a esto? Mirá, nosotros los docentes nos estamos reuniendo con los distintos bloques parlamentarios para hacerles ver la necesidad de que no se aprueben estos presupuestos, tanto el de las universidades como el de ciencia y técnica, porque cómo afectarían al desarrollo del país. Respecto del plan de lucha de los docentes, ayer hubo una jornada, hubo movilización, ¿cómo se continúa? Tenemos nosotros una jornada de protesta el 4, que de acuerdo a lo que pase con la CTA, si la CTA llaman al paro, vamos a acompañar ese paro y si no, si es solamente una jornada, vamos a ir a una jornada. ¿Se pueden endurecer las medidas de protesta de lo que queda entre ahora y fin de año? Yo creo que sí, se pueden endurecer y eso nos va a perjudicar el final del cuatrimestre y sobre todo lo que yo temo es que nos perjudiquen los turnos de exámenes ya. ¿Qué es la CTA? ¿Qué es la CTA?